¿Qué es el Uruguayo? 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 Sí, bueno, a mí me parece espectacular ser uruguayo. Me encanta. Sí, sí. Lástima que no nací acá. Soy argentina, pero también me encanta. Sí, adoro mi país. Adoro mi país. Y me gusta ser uruguayo y me siento uruguayo por todos lados. He viajado y como mi país no hay. Enfimé. 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 ¡Erevegad! ¡Seill animó! ¡Avá! ¡Fes ununos! Enfimé. ¡Fes ununos! ¡Avá! ¡Vagá! ¡Exacto! ¡Avá! ¡Vas! La milonga En Uruguay no se prospera, como uno añora hacerlo cuando es más chica, es un país donde sí se vive relativamente tranquilo, que ahora ya no es mala tranquilidad, pero no podés realmente prosperar si no haces alguna actividad ilícita, como la sal. Hay mucha, que la gente que logra, pero no con un salario, yo soy jibana, trabajo en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, y bueno, y ahí se ve mucha cosa, ¿no? La milonga Él está aquí, Alfredo Citarroza Lo que me gustaría que le enseñaran a los niños en la escuela a tirar todos los papeles y las cosas esas, está hecho basura. Entonces, desde chiquito, cuando lo van acostumbrando, pues cuando se hacen adultos, la ciudad es más limpia. Capaz que mucha gente se queda sin trabajo, ¿no? Que trabajan limpiando la ciudad, pero yo qué sé, no sé. ¿Te parece que son un poco sucios los uruguayos? A veces sí, sí, creo. Algunas personas que... Lo que más me gusta de Uruguay es la informalidad. La informalidad. Sí, o sea, comparado con, por ejemplo, justo les comentaba a los chicos, me estoy por ir a otro país a vivir dos días, a Inglaterra, y bueno, ya es todo un poco más estructurado, ¿no? Acá es como más flexible la vida, las cosas, ¿no? Se puede, yo sé, si estás en el auto, te cargas una parrilla, frenas en algún lado y te haces un asado, ¿entendés? Esas cosas más informales. Claro, claro. Menos orden. ¿Viste? Se puede manejar tomando una cerveza un poco a veces. Esas cosas son negras. No somos tan estructurales, tan rígidos, tan... Que pasa en otros países. Bueno, tuvimos la suerte de viajar un poco y nos pasaba que vas a hacer cualquier cosa en algún lado y tenés que ver si se puede, si te dejan, si se permite, si... Y acá es más como que... Claro. Ni te lo preguntás. Claro. Y aparte, la idiosincrasia del uruguayo, ¿no? Claro. Que mucha gente la critica, pero... Está bueno que el uruguayo sabe que es chico, que somos pocos, y por eso nos orgullose tanto cuando conseguimos algo. Se valoran los logros, claro. Se valoran los logros mucho más que en otros países, que en realidad ya de por sí tienen la presión del éxito por lo que representan. Claro. Y acá, volviendo con la informalidad, justo ahora que pasó el turismo, ¿no? Yo me acuerdo de una vez estar en Miami, ¿no? Y en un viaje que, bueno, tuve que ir a la comisaría, ¿no? Acompañar a una gente. Y los habían agarrado por haber pescado un pescado más grande que el límite de pesca. Y ya estaban en cana, ¿no? Entonces estaban pagando una fianza. Y no, bueno, está en Uruguay, vos te vas a dar en turismo, y sacás corvinas de 52 kilos. Sí. Y haces a la parrilla. Y una balanza. Claro, claro. En realidad a largo plazo capaz está mal, ¿no? Pero la idea también es vivir el hoy. Claro, ¿no? ¿Puedo ser sincero? Claro. El gobierno. ¿No te gusta el gobierno? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Y al otro amigo? ¿Qué es lo que no te gusta en Uruguay? No, no tengo porno. ¿Te gusta todo? No. A mí me gusta todo. Muy bien. No, no me quejo de nada. ¿Cómo que no? ¿Te estás quejando que no hay pescado? Bueno, está, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, me gusta todo. Sobre todo ahora que tenemos otro tipo de gobierno que ayuda a la gente joven, ayuda a los más carenciados ¿Qué es lo que me gusta del Uruguay? Ay, lo que menos me gusta del Uruguay no veo nada que no me guste porque hasta lo malo me gusta ¿En serio? Mirá, hasta me emociono hasta me emociono Ah, que me gusta la gente ¿Te gusta la gente de Uruguay? Sí, lleva 55 años atendiendo la gente de acá y me encanta ¿Qué tipo de gente viene? Ah, de todo Ah, me gusta toda la gente No, no, miro la... O sea que no hay nada que no te guste No, sí, no tengo problema con la gente tampoco Me gusta, todo me cambia, la verdad Pero la verdad no es He is here Alfredo Citarroza No, no, tenés la primera기 Com격 Y aquí, en el hotel Acá donde no te sitúa Alguien ¿Por qué no? Alguien El hotel Un hotel Un hotel Un hotel No, no, i turbo entre todos se mantiene... se mantiene al respeto ¿Qué no te gusta? Ay, que se entienda ¿No te gusta igual? No lo sabría decirte, ¿no? La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga Sí, por supuesto, es mi cuadro Es lo mejor que hay, para mí es lo mejor que hay Vamos arriba del mal y así, por supuesto No, no, es un poco Guess No, no, es un poquito No, no, el orificio que está en el medio del churro Lo hace la... la estrella. Y después nosotros, en una máquina que es precisamente para rellenar, trae un, no sé cómo se llama, ese cosito larguito, introducimos eso dentro del churro y vamos rellenando así de fácil. He is here. Alfredo Citarroza. Las cosas empiezan buenas, después hay una meseta y después yo empiezo a aburrirme. Me gusta Uruguay, pero quiero extrañarlo un poco. Siempre trato de girar un poco, ir a mi lado, buscar otras cosas que no están acá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!